Tiempo de análisis y para ello será esta edición de Sports Center Héctor Huerta. Héctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. De cara a este, como yo le llamo Héctor, verano peligroso, ¿cuál es la principal misión que tiene Diego Coca con sus futbolistas? Abrazo. Hola Adal, qué gusto saludarte igual que a Nati. Pues la principal misión es salvarse, sálvese quien pueda. Es un verano muy peligroso para él, para aquel creado comité de dueños, para Rodrigo Árez de Parga, para Duilio Davino. Todos están bajo la lupa ahorita de Juan Carlos Rodríguez, que él no los puso, él no tiene compromiso con ellos, él llegó cuando ya estaban, por lo tanto el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que está haciendo una evaluación muy profunda de todo lo que pasa en la Federación Mexicana de Fútbol y en selecciones nacionales sobre todo, porque es el gran producto de la federación. Ya recordemos que la liga se ha independizado y por lo tanto dejó de ser un gran producto para ellos. Y ahora la selección nacional, vamos a ver si toma cause, porque mira, para empezar, Coca tiene el problema de que se sabe que fue impuesto. Más que designado un entrenador nacional, se impuso un grupo, pequeño grupo de dueños de clubes, que dijeron este es el bueno para nosotros y no nos importa a los demás. Ya Jaime Ordiales ha declarado que él no quería a Diego Coca como técnico, él como entonces director de selecciones nacionales, su opinión no contó mucho porque Ares de Parga junto con el presidente de Cholos y el presidente de Santos decidieron que fuera Diego Coca el técnico de la selección nacional. Así que se juega el puesto, claro que se juega el puesto Diego Coca, se lo juega también Ares de Parga y hasta Duilio de Avino que acaba de llegar. ¿Cómo? Pero acaba de llegar Duilio. A ver, a ver Héctor, quiero entender una cosa. Sí, no importa. Acá es el mundo. No importa, no importa. Como dice la frase, acá es el mundo patas para arriba. Está la estructura totalmente al revés. Resulta que el primero de los primeros en llegar fue el técnico y ahora el último es el director deportivo. Realmente va a llegar Juan Carlos Rodríguez a tomar decisiones a partir de los resultados de este verano y podría desarmar todo esto que se armó de esta forma como describo. O sea, ¿podríamos empezar un nuevo ciclo después del verano? Sí, sí, sí. Para empezar nada más para contarte un chismecillo por ahí. El candidato para dirección de selecciones nacionales, te acuerdas que se decía que era Davino, pero de repente se frenó todo. Bueno, pues el candidato de Juan Carlos Rodríguez era otro, no era Duilio Davino. Y se estuvo, se tuvo que negociar, se tuvo que gestionar ahí con Ares de Parga para que al final de cuentas con el que ya tenía compromiso con Davino, se le cumpliera y se le pusiera en el cargo, ¿no? Pero no te, mira, no saques de la lista de candidatos posibles para después del verano peligroso, no saques este nombre, te lo voy a dar por adelantado, Ricardo Peláez. Hay considerlo, hay considerlo, porque Juan Carlos Rodríguez y Ricardo Peláez tienen una excelente relación desde hace mucho tiempo equipo y él considera que Ricardo es un gran candidato para la selección nacional, era su candidato, pero al final de cuentas, por aquello de la estabilidad, por aquello de que vamos a aprobar en la National League y vamos a aprobar en la Copa de Oro, danos chance, déjanos trabajar y bueno, pues les dejó trabajar y ahora van a esperar resultados de ellos. Si no hay el título en la National League y no hay el título en la Copa de Oro, el problema va a ser desde Ares de Parga para abajo a toda la estructura. En el tema de Diego Coca, bien o mal, ya está en el puesto y el señor está trabajando, ha elegido a sus futbolistas, ¿cómo manejar la presión para un técnico que ya es dos veces campeón del fútbol mexicano con tu Atlas? ¿Cómo manejar toda esa presión para encarar la presión interna que se está teniendo ahora, Héctor? Pues solamente lo va a salvar el resultado, Adal, como todos los entrenadores que son hijos de los resultados, él sabe que ganar le significa mantener el proyecto vivo de aquí en adelante, vamos a seguir avanzando etapas, las etapas siguientes previas al Mundial y mientras él gane la Copa de Oro y gane también el National League, yo creo que él tiene muchas posibilidades de continuar en la selección nacional, creo que no sería una buena jugada de Juan Carlos Rodríguez mover al técnico que acaba de ganar la Copa de Oro y que acaba de ganar el National League, entonces lo va a mantener seguramente, pero irá siendo sometido a pruebas cada que se llegue un torneo nuevo, tendremos otra Copa de Oro antes del Mundial y será sometido al escrutinio de los resultados porque Juan Carlos Rodríguez no lo puso, por lo tanto pues no tiene ningún compromiso con él, en todo caso el compromiso ahí es de Iraragorri, de Hank y es también de Ares de Parga, pero todo lo más está muy complicado para Coca. Pues veremos qué es lo que deja este verano peligroso, que ya han habido varios así en selección Héctor, ya han habido varios peligrosos y que han dejado consecuencias, veremos qué es lo que ocurre para bien o para mal con el tri, Héctor y lo platicamos contigo, gracias, saludos. Al contrario, un abrazo muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.